Vamos a empezar charlando justamente sobre la hora farmacia. ¿Cómo está Ministro? ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un programa hora farmacia necesario, sobre todo teniendo en cuenta, recién estábamos charlando, decía por el tema, más allá de los medicamentos, lo otro que se puede comprar en la farmacia. Sí, es un programa que está dentro del plan de contingencia que diseñó el Gobernador y que comenzó con Ahora Góndola allá por el mes de mayo y que tuvo mucha aceptación, tal es así que se mantuvo y se mantiene hasta el mes de diciembre. Y después recibimos solicitudes, pedidos por el tema materno e infantil, sobre todo. Así que hablamos con el colegio farmacéutico y con algunas cadenas de farmacias. Inmediatamente respondieron que sí. Cadenas regionales. Ah, las cadenas regionales. Cadenas regionales. Cuando nosotros decimos temas que tienen que ver con lo materno e infantil, por un lado, principalmente las mamás deben estar diciendo la leche. La leche, la leche que es no solamente la leche que hay en el supermercado, sino leches especiales. Las maternizadas. Exactamente. Y después pañales. Le empolgo líquida a todos los tipos de leche, digamos. Sí, y después hay un gran listado de productos que después le podemos dejar ese listado. Y después pañales y elementos del cuidado personal. Esto es algo que comenzó la semana pasada, mañana se repite, va a estar vigente en el mes de noviembre, que es tercer y cuarto miércoles de noviembre y el mes de diciembre. Luego haremos una evaluación, como dice el convenio, para ver de acuerdo a lo que dure esta crisis en la situación económica de las personas y que el gobierno ha querido llegar con este ahorro que significa de dos mil pesos por mes prácticamente. A tener en cuenta, son los dos últimos miércoles, al igual que la hora góndola, del cual ya vamos a hablar enseguida. Así es. Pero tiene que ver también con que hay que comprar con tarjeta de débito. Con tarjeta de débito. En realidad, este es un programa en el cual el aporte lo hace el comercio y el gobierno. Ese descuento del 30%, la mitad aporta el comercio y la mitad aporta el gobierno, con lo cual hay una gran colaboración por parte del sector privado y ganas de integrarse. Tenemos más de 22 farmacias de San Salvador, de Libertador, de San Pedro, ahora está Humahuaca y Tilcara también y se van sumando. ¿Están esperando en el Ministerio de la Producción, están esperando las farmacias que quieran unirse a esto? El mismo colegio farmacéutico, que es el que agrupa a la mayoría de las farmacias, es el que se encargó y en menos de tres días pudo reunir a todas las farmacias que estaban interesadas. Y bueno, creo sobre todo las de zonas más alejadas, Alto Comedero, por ejemplo, hay muchas farmacias. Y mucha población también, muy necesitada. Me imagino que esto también es una manera de paliar la situación, ¿no? Porque viene fuerte el inconveniente económico, la crisis económica está golpeando fuerte. Por supuesto. Esto está, por eso te decía, está dentro del plan de contingencia que desde el gobierno se implementó hace más de un año. Cuando veíamos que la situación económica iba a ser difícil, que podía mantenerse en el tiempo, y esto viene a ser una serie de incrementos también, porque es para todas las personas que tienen una tarjeta de débito en el Banco Macro. Hay cerca de 290.000 tarjetas, así que el espectro al que llega... Los empleados, los empleados, los empleados públicos, hay muchas empresas. Es prácticamente la totalidad de los clientes. De la gente que cobra y que está bancarizada. Así es. Por ahí pasa la cuestión. Sí. Entonces, farmacias y todos los elementos que tienen que ver con cuidado personal, con alimentación del bebé, pañales, que es realmente un dolor de cabeza bastante grande para la familia. Así es. Así que, y en el tema, supongamos, hay un 15% que está haciendo promoción esta cadena. ¿Se le agrega este 30% y podemos hacer un 45% o es una cuestión de cada uno de los comerciantes? No, no conozco el programa que estén haciendo esa cadena, pero esto es independientemente. Esto es para las personas que tienen la tarjeta de débito en el Banco Macro. Ahí está. En el tema ahora góndola, se va a seguir utilizando de acá hasta diciembre, recién acaba de decir, ahora góndola, ahora farmacia. Ya están estudiando, porque no es que el 1 de enero se termina el problema de la inflación, digamos, ¿no? Están estudiando qué puede llegar a pasar, por lo menos en el primer trimestre del 2020. Y yo creo que hay que esperar las medidas del nuevo gobierno. Tenemos dos meses para ver qué es lo que pasa, qué es lo que se hace. La idea es que haya una evaluación cada dos o tres meses y veamos cómo va y si el gobierno sigue haciendo este aporte para sostener a las familias, sobre todo a las familias de menos recursos y que más problemas tienen. La hora góndola es un éxito, digamos. Sí, sí, sí. Para que tengas una idea, los días miércoles se hace la misma cantidad de operaciones que se hace durante todo un mes para otras operaciones. Y cuando era el 50% también había sido un boom eso. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que los costos no le están dando a los empresarios. No, cuando era el 50% en realidad había un aporte del Banco Macro, de los empresarios y del gobierno. Eran como tres patas. Eran tres patas. Después, bueno, se agotó el presupuesto del banco, pero puso a disposición toda la plataforma y todas las tarjetas. De hecho, hay que decir también, y esto por ahí para que la gente tenga muy en cuenta, la devolución del dinero se hace en horas nada más. No demora tanto. Tenemos un máximo de 10 días. Hubo un inconveniente en uno de los supermercados el mes pasado. Devolvieron todo. Ellos. Cometieron un error en la carga. En el tipeo, digamos. Y la empresa devolvió todo. Y ahora sí que hay un gran sentido de la colaboración y de aportar, por supuesto, porque necesitan vender y porque con esto ayudan a fortalecer el consumo, que es también el otro objetivo que tiene el gobierno. O sea, en todos los sectores lo que hicimos es asistir a cada uno para que no se caiga ninguno de ellos y así mantener en movimiento la economía y creo que ha dado muy buenos resultados. Los cambios de tema, sabemos que se viene el cambio de gobierno a nivel nacional. A partir del 10 de diciembre van a haber nuevas autoridades. Me imagino que ya también ustedes desde el Ministerio de la Producción, porque hubo un apoyo muy grande del gobierno nacional para con la provincia de Jujuy, reactivación o por lo menos lanzamiento de parques industriales, todo lo que tiene que ver con el litio. ¿Cómo lo están manejando? Ya por lo menos en la agenda de cara a lo que van a hacer los pedidos, me imagino, porque las provincias son las que van a pedir a Nación. Bueno, mirá, Jujuy ha diseñado un gran programa para la ampliación de la matriz productiva de Jujuy, que va desde la energía solar, el litio, el turismo, las zonas francas, la actividad forestal, todas las actividades de pequeños productores, la asistencia al sector tabacalero, vendimos el ingenio La Esperanza. Creo que ha quedado en condiciones de, en este nuevo periodo que tenemos, de comenzar a ver los resultados que ya se están viendo, pero también hay una etapa en la cual hay que concluir muchos proyectos que han quedado en medio camino. El tema de la fábrica de baterías de litio, darle mayor valor agregado. Así es, así que hay, tenemos muchísimos proyectos para seguir trabajando y consolidar este crecimiento, consolidar el potencial que tiene Jujuy, pero con el valor agregado local, que creo que eso es lo que no tuvo durante tanto tiempo y es lo que genera la mano de obra, sobre todo para las pymes que son las que generan el empleo. Tenemos informes positivos, el empleo ha bajado, es una de las provincias con más bajo índice de desempleo y todavía no hemos puesto en funcionamiento cauchari y otras actividades. O sea, sobre todo Zona Franca, por ejemplo, que en la semana empezamos a construir. Estoy yendo para ese lado. Estoy por preguntarle justamente, Zona Franca, Zona Franca de La Quiaca, Zona Franca de Perico, si están por empezar a construir. Sí, por supuesto. Ya tenemos el financiamiento, tenemos la autorización, ya tenemos las cuentas abiertas y probablemente en muy pocos días, lo va a anunciar ya el gobernador, estemos comenzando la construcción de la Zona Franca de Perico, por lo menos. Ya tenemos firmado un convenio con una aceitera que va a ser aceite de soja en la Zona Franca de Perico y también los laboratorios que van a comenzar con el cannabis. Habían presentado también la cuestión de legumbres, que es un gran productor allí en Perico para sacar vía tren y todo eso. Hay una amplia gama. El tema es que lo que sea comercial o industrial, estamos trabajando en la modificación de la ley nacional para que una parte de esos productos que se fabrican puedan venderse en el territorio nacional. Yo creo que eso va a incentivar a la erradicación. Y nos están viendo en La Quiaca, la gente de La Quiaca también está preocupada por su Zona Franca. Sí, yo creo que están muy esperanzados y motivados, porque es una Zona Franca con venta minorista. Y es clave, ¿no? Porque, pero por supuesto, creo que va a ser realmente un polo de atracción espectacular desde lo turístico, desde los servicios, desde la venta minorista, de la posibilidad de vender autos importados sin impuestos. Creo que realmente va a crecer muchísimo y va a generar todo un polo de crecimiento y de desarrollo en La Quiaca. Ojalá así sea. Ministro, gracias por su visita y obviamente repetirles a todos nuestros televidentes el hecho de que los dos últimos miércoles de cada mes es cuando tenemos el Ahora Farmacia, ¿es así? ¿Ahora Farmacia? Ahora Farmacia y el Ahora Góndola, con la posibilidad de ir con la tarjeta y tener un 30% de descuento a nuestro favor, que será devuelto en los próximos 10 días, para que, bueno, paliemos un poquito la situación que está bastante complicada. Sí, está muy bueno y creo que lo están aprovechando bastante, ¿no? Gracias por su visita. Bueno, muchas gracias. Momento de ir a una pausa.